¿Cuándo vienen a Ushuaia? Mirá, habíamos sacado pasaje para ir la última semana de septiembre pero cuando Lourdes se fue la encargada de ese gran viaje ¿Vos contaste esto? No, me senté arriba de la remera y me estoy burcando acá ¿No contaste de la Ushuaia? Sí, sí, pero antes de toda esta historia ¿No lo contaste que me invitaste vos? Miren, les muestro lo que hizo ¿Pero cómo está, Lourdes? ¿Qué pasa? Estaba leyendo y no te escuché ¿Todo bien? Sí, 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 está todo bien Como que, ay, no sé se me bubeó toda la cara Mostrá mi regalo, sí, obvio Ah, ya lo mostraste, boluda ¿Y a quién se lo mostraste? A quién? A Orne y a Inga Ah, es verdad Miren, gente, qué cute Acá, no lloré con este regalo pero porque estaba guay en frente de nuestras caras pero miren, hizo un pasaje Ay, chicos, me quedó horrible Se confundió la fecha de party Ay, se puso en agosto, qué terrible Miren Dream Airlines Travel Time Lo hizo con el Google Translate No, brá, me copié de uno de Pinterest Bueno, y acá decía que nos íbamos a Ushuaia Claro, porque los pasajes son virtuales, boludo Lourdes, sacó los pasajes y listo y ahí se agotó Entonces, literalmente, cuando fuimos a buscar hotel no había más hotel No había ni un hotel No había hoteles Tipo, no hay hoteles en la fecha que vamos O sea, vamos y nos quedamos, no sé Claro, vamos en Carpa Claro Fue una experiencia rupestre Nosotras queríamos ir a un hotel en particular No estaba Dicimos, bueno, vamos a este No estaba, bueno, vamos a este No había ningún hotel No había ni un hotel Entonces, literalmente, nada Queríamos ir a un hotel, tipo, lindo Ya que estábamos allá Sí, sí, sí Entonces, estamos volviendo a cambiar los pasajes a una semana después porque ahí sí hay hoteles Pero no me mandaron mail No, porque... No No, tipo, pedías y te respondían por mail Y si no, vamos a ir en Carpa Y si no, nos tenemos que quedar, no sé No, porque si no, habíamos visto alquilar algún departamento Pero... Es una paja, el tío Es una paja Porque tenés que encontrarte con la persona que te dé las llaves A mí me da miedo Sí No es lo mismo que no te... Tipo, no te dan Porque aparte, tipo, te dan Capaz que es alguien que te dan las llaves y sabe que son dos pibitas ahí Claro, y tienen una copia y van y te matan en la noche Lourdes piensan mucho esas cosas A re que yo también A re que acabo de salir con una tramontina a dar una vuelta por toda mi casa Literal, tipo, yo no estaría cómoda en un departamento Tipo, me daría mucho miedo Marte que se ríe de tu regalo, Lu No sé, fíjate No, fue re cute el regalo Me re gustó Le encantó Miren Encima estaba esperando de irnos de viaje Sí Y miren esto Acá adentro me regaló Pará, porque... Mostrá todo, mostrá la caja Acá adentro venía con una bolsa de pororo De Mike No sé, era internacional De maíz para hacer pochoclos Porque a Martín le gustan los pochoclos Le regalé como una caja para que guarde todos los recuerdos De todos los viajes que hagamos En nuestra vida Y acá los viajes que hicimos Y claro, como no tiene recuerdos de los viajes que hicimos Le regalé fotitos Acá en Tinoasta Andando por la montaña Mostrá la otra No sé cuál era No me acuerdo cuál era Acá Lourdes sosteniéndome En una... Momento muy gracioso En una... Acá cuando le dije lo de... No soy lenta Pero tampoco boluda Ese fue un momento icónico en tu vida Yo creo que fue la mejor frase que dijiste en tu vida Acá En Nueva York Puente icónico Beso en el puente icónico de Nueva York Acá el puente salió hermosa Miren ese pómulo Se lo mandó a hacer Re grité ¿Y cuál es el otro? Ah, el otro en la costa... El otro en la costa atlántica Esta foto nunca la vieron La obligamos a la pendeja a sacarla Ah, la pendeja llorona Y acá... Ay, los rubias que estaba yo acá ¿Qué onda, boluda? Una peluca ¿Qué es esto? Miren mi rubies Increíble Esos son nuestros tres viajes No hicimos ningún otro viaje a ningún lado, ¿no? No, boluda Nueva York Catamarca Piamar Y La Lucila Bueno No pude quedar ahí Llevar a Ushuaia Y después Costa Rica Y después Perú Y después Europa Y después África Martuli World Tour ¿Sabes qué rígido ir a África? Para Para ver muchos animales Para cazar animales Para matar a un elefante Y cortarle el cuerno Y hacerme un collar Y llevarme la trompa Gracias Piam Colgarla en la pared ¿Existe eso con la trompa? No Con los cuernos Ay, tenemos que ir al mundial, boluda ¿Qué no vas a ir a Sander? Por esos beats Al mundial vamos sí o sí, ¿eh? ¿Para cuándo Martuli y Mendoza? Podríamos ir a Mendoza Sí Y hoy en día igual le hay que viajar tipo En la Argentina Sí, todavía sí ¿Qué no vas a ir a Mendoza?